Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy nos hemos salido del foro de nuestro día a hacer una investigación especial. Nos han dicho que hay una figura duplicada aquí en el Museo de la Ciudad de México. Y bueno, estamos investigando de quién se trata. Déjeme preguntarle a Frida. Oiga, Frida, este... ¿Usted no sabe quién es el que viene doble? Aquí. Dice que no. No, Jacobo. Es que él dice que se quedó 24 horas pendiente. Oiga, ¿Chakira no sabe? No. No. ¿Macarty no? No. ¿Qué quiere, Menel? ¿Qué? Pero que él no sabe tampoco. No. ¿Conoce a La Chule? Sí. Oh, no. No, no. Nadie sabe. Se me hace que lo encontré. Ahora déjenme ver cuál es el día de veras. Yo creo que uno... Respira. También está cantando. A ver. ¡Ah! Este es el día de veras. O sea, que tú eras... ¡Ah! Oye, no lo puedo creerte, un animatrónico asesino. Oye, muchas felicidades. Gracias, amigo. Alex, me da muchísimo gusto por ti y seguramente al público también. No, bueno, yo estoy encantado porque esto de la figura de cera es una votación popular y pues salí elegido. Cuando me habló el director del museo me dijo, ¿qué crees, hermano, que te pidió el público mexicano en el Museo de Cera? No me la creía. De hecho, no me cae el veinte todavía y es un honor bien grande. Oye, dime una cosa. Y si los vemos juntos, ¿qué te gusta y qué le ves? Bueno, la verdad es que no sé cómo se ve ahorita en la cámara porque esto es proyectado y en vivo se ve como mejor. Pero la figura que es estática, que también va a estar en los otros museos, sí está igualita a mí, cañón. O sea, sí me impresiona mucho. Y esta pues es como la tecnología de verla desde el punto que la tienes que ver y de verdad vivir la experiencia de estar en mi estudio y te estoy cantando en vivo. Y es la única figura parlante del museo y la van rotando, o sea, van cambiando el personaje. Entonces, pues no sé a ver cuánto tiempo dura mi figura parlante, después me imagino que la mandarán a otros museos de la República Mexicana. Y mientras la figura estática va a estar también rolando. Entonces, pues ya el hecho de estar y de ser parte y estar con estos personajes emblemáticos de la cultura mexicana, Chabelo, Cantinflas, Pedro Infante, yo la verdad... Es un brinco a la trascendencia, muy cañón. O sea, de alguna u otra manera, el día de mañana que tus hijos estén de tu edad van a poder venir a ver tu figura y decir, es mi papá. Y mis nietos, o sea, no sé, me imagino trayendo a mis nietos así ya de abuelitito. Y pues me, no sé, me emociona, de verdad me emociona muchísimo y pues gracias nuevamente a México porque fueron los que me eligieron. Si tú tuvieras que decirle algo a este brother que eres tú en un espejo, ¿tendrías cosas que agradecerle, cosas que reclamarle? No, bueno, pues este, te quiero como eres, mano, ¿no? Le diría. Y con tus defectos y virtudes, como me lo enseñó Lupita D'Alessio. Muchas felicidades y bueno, lo logré. Encontré el duplicado y al día de veras. Regresamos a la cámara hasta nuestro día. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.